¿Qué pasó? Su chico favorito, Ronnie GTX Bueno, yo no soy su chico favorito, pero Ustedes saben que soy yo El día de hoy le traigo una grabación de uno de los streams Donde estaba jugando con el Cairo y el Raymond Que son actually dos personajes que juegan en computadora So, ustedes saben que cuando uno juega en computadora es a otro nivel Debido a que se hizo un poco larga la transmisión Tuve que separar el video en diferentes partes Y esta es la primera parte Y antes de dejarlo con el video, lo único que les pido es Que le den un like al video Escriban un comentario, ahí sea lo que sea Para que el algoritmo comience a agarrar Para que mire que estoy aquí, que estamos vivos Y por ahí arrancamos Y si eres nuevo en este canal, estoy seguro de que estás aquí Porque te gusta esta clase de contenido Así que recuerda suscribirte, activar la campanita y todas las notificaciones Tú sabes, todo eso es esa vaina Hablo, pero Esta gente no son fácil Entra para adentro Una cuota de Ronnie 2021 Cae ahí, mira Ah, no, no, estamos muy Oh, oh, ok Diablo, está bien que yo dije que ya me iba Pero tampoco era para que me bote Tato, yo voy a caer aquí atrás de este look Así es, así es Un arma dorada Como diacho Estuviste Ven Cuidado Ay, ay, ay Conchale, pero coge el escudo Ah, pero es que Tú no entiendes que puede estar Ah, pero mira donde está Raymond ya Wow, que pasó Ok Ya, roto estoy yo Oh, mamá Conchale, pero Bala de qué Ah, no Ligera Te puedo dar 20 aquí Toma Mira Oh, mira aquí, ve Cayó algo Uh, Windman here Bendecido por el de arriba Mira una plana ahí Necesito bala pesada Aunque sea 20 Ay, ay, ay Ya, bendecido por el balbú Podemos, donde usted quiera Ya Ah, bueno, ah, bueno Vamos allá, vamos allá A dónde, a dónde Yo no No veo, no veo ¿Qué pasó? No, 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 no Si nos separamos Perden Ok Ya murió Diablo, loco No había nada ahí El diablo Esta caja está vacía Wow, loco Este tigre no tenía nada ¿Cómo él estaba disparando? No, Hussein Bolt Este tigre anda Muchacho Oye, ¿he visto que tiene usted? No, no, yo ando, mira A Hussein, muchacho Le anda pidiendo Vainas, consejos A él, cómo correr tan rápido Loco ¿Dónde tú compraste Esa espuma? Que tú andas corriendo A todo lo que va Me imagino que así suena Hussein en español Oh, no, él habla español ¿Verdad? Sí Probablemente vengan para acá Muy probable Vienen, vienen, vienen Creo que caeran aquí conmigo Ah, fucker Cuidado, Ronnie Cuidado, ahí Cayó uno, cayó uno Hay uno en el suelo ya Dos pa' dos Dos pa' dos Dos pa' tres, que diga Dos pa' dos y medio Ajá Ok Hay que matar a esta gente rápido Porque viene otro equipo Arriba, arriba, arriba Adiós, diablo ¿Y yo a ti qué te hice? Arriba, arriba, arriba Conchale, conchale Tengo una aquí afuera Dale, dale, dale Oye, oye Ale, ale, ale frente Que está vivo Dale pa' acá, dale pa' acá Eso, eso, eso Tranca todo, tranca todo Ahí viene Yo creo que ella no me ha venido a buscar la portalita Pa' irse No No Ey, ey No están tirando Desde donde casa el diablo Ok, hámense rápido Déjame ver si puedo cambiar Conchale, pero no voy a encontrar una 3-0 Ok, ya sí No, no, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Que no deje entrar a nada por lo menos Mira, yo me he robado la película Ah, shit Pero ya Este tigre está ya Esperándolo Dale pa' acá Dale pa' acá Dale pa' acá Pero niño, por el amor de Cristo Por las bragas de la Virgen María ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Me tiré al medio Loco, el tigre de gas Que se mete en este piso Y que se haga dueño Le saque papel a esta casa, loco Hay que salir Porque nos están queriendo coger a toditos A nosotros Vámonos pa' otro lado, loco Porque, bueno El problema es la entrada de arriba, loco Ok, ok Espérate, espérate Oye, oye Revivieron gente Mira, mira, mira Mira ya, mira ya Ray no tiene acudo Ray no tiene acudo Estoy faltando batería yo ahora Tengo una nada más yo Shit Por eso, vámonos Ok, ok Mira, mira, míralo ahí Espera, míralo ahí Está ahí Cuando Espérate, espérate, espérate Oh, shit Oye Sigue pa' allá Corre Corre como que tú le debes cuarto Y hay un cobrador atrás de ti Eh, te quedaste ¿Cómo que se llama? Raymond Raymond Ven, ven, ven Que hay que defender Por si acaso Si le caen atrás Tira acá, tira acá Por aquí Por si acaso Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Creo que te vas a caer atrás Voy pa' allá Ah, pero tú no estás aquí Concha, yo ni lo veo ¿Dónde es que están? Uh, le di en la cabeza Vámonos, vámonos Vámonos a este lado Déjame entrar aquí, loco De un pronto Porque estoy Estoy ligero Yo necesito de esto Mira, deja una medicina grande ahí Se la quieren agarrar ¿Está moviendo batería? Yo sé que Raymond Tiene medio servidor de batería ¿Cómo está este niño? Tengo una batería Ah Pero tú me diste un viaje ahí ¿Qué pasó? Nada más tengo tres Toma, mira Yo tengo ocho B Pa, 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 pa Repártanse No, no No Yo tengo, yo tengo Ah, bueno ¿Y por qué dices Que no me ha tenido ahora? Toma, agarra ahí Sí, porque esa G7 así Loco es complicado de usar Sí, mira Cayó el loot Cayó gente por ahí Vamos a coger altura Hay gente aquí adentro Hay gente aquí adentro Entra, entra Acoustic Dale rápido Míralo, míralo Le cayó a Raymond Coño Coño No fue eso Me tranqué Me tranqué aquí Dale para acá Ya yo salí de ahí Hace rato Viene otro equipo Loco La rey, la rey La médico, la médico Cayó, cayó No va pa' parte Diablo Eso mismo, eso mismo Tranca la puerta Tranca la puerta Déjalo que se maten ellos Oye Del otro lado Tirate otro gas Tirate otro gas Yo estoy Raymond Espérate Raymond Ay Dios mío Ya está metido allá Aguántate, aguántate Espérate Que necesito agarrar un escudo Loco Tú tienes un Tú tienes una Un cozo Un loot ahí Al lado tuyo Lootealo Este niño Vienen al izquierdo Tuyo Óyelo Óyelo Salí de un pronto Si quieres tráncate Oh shit Míralo aquí Míralo aquí Se fue Se fue Mira, mira Mira el trampolín Si quieres Le hice 100 a 1 Con la granada Me fui Me fui Me fui Me fui Estoy muy mal dado Voy para adentro Otra vez Shit Nos llegó un escuad Por el lado Loco Nos van a meter Al medio Otra vez Tengo el otro equipo Aquí Nos van a meter Al medio Mira, mira Llegó una raid También Aquí 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 Esperate Loco Esperate 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 Tiene que trancar Loco Dale para atrás Dale para atrás Recupérense Reset Oh no Ya, ya Raymond Ya Epa ¿Y yo cuánto le di a eso? ¿Dónde que están? Míralo ya No se separen señores Como le hacemos siempre Yo diría Yo diría que entráramos El ring Lo más pronto posible Dejame Mira, te puedo dar tres aquí Y me llevo esa Creo que ya nos cogieron el ring ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sal de ahí No te dejes morir Tienen rojos ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Están campeando arriba Márcalo Estoy buscando, estoy buscando Ok, estamos metidos Estamos metidos Estamos justo en el medio Nosotros Oiga que lo que Hay que tratar de cerrarlo Uepa Hay uno aquí abajo Ellos están arriba Están lejos Vamos a esperar que termine ¿Tú sabes qué? Deberíamos mejor El diablo El diablo Cerrar una casa Hacernos de cuenta Que estamos en ranking Y cerrar una casa Porque esa gente Están ácida Mira, mira, mira Yo nada más Pasé de reojo Por ahí Mira, mira Oh Sí, sí Ya tengo gente aquí Tanto, 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 tanto Le van a otro Ray, 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 ray ¡Diablo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Diablo! Ray estaba mal ¡Dá, loco! Yo lo sé Uh ¡Dale, dale, dale Dale con él, dale con él ¡Ubídate de mí! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Viene otro, viene otro! ¡Last ray, last ray! Todavía queda ¡Fuck! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Fatality! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ya! Tú ves Desde que yo dije No, ya me voy Pase lo que pase El pro como que dijo Bueno, vamos Vamos, chicos Hacerle el favorcito ahí Para que gane Antes de irse ¡No!